Y una vez ya conformada la comisión bicameral, comienza a tratarse el DNU Fernando Fraquelli. Bueno, contame por qué esta semana hemos tenido muchísimas novedades con respecto a los integrantes, a la decisión de Martín Benem sobre los últimos ocho que faltaban para integrar esta comisión bicameral. ¿Qué nos espera para mañana y desde qué hora comienza el tratamiento? Bueno, hola Flor, buen día. Claro, sin lugar a dudas, porque y todo empezó a darse muy rápido. Esta semana se definió quiénes iban a ser los representantes de la Cámara de Diputados. La resolución, que vos bien decís, firmó el presidente de la Cámara Baja, Martín Benem. Ahora sí, con esta conformación, las autoridades del Senado lo que hicieron fue ya convocar a la comisión bicameral formalmente para mañana a las 12 del mediodía para que los 16 legisladores, 8 diputados, 8 senadores, definan primero las autoridades. Hay que elegir un presidente de la comisión y es un dato no menor, porque el presidente en el momento de las discusiones tan parejas de acuerdo a los integrantes que puede haber de un lado y del otro y de los diferentes sectores políticos del Congreso, el presidente es el que define, es el que tiene en última instancia el voto doble si hay un empate en las discusiones dentro de los 16 legisladores nacionales. Es también el que propone un cronograma de trabajo y es también el que va a llevar adelante las audiencias respecto a la discusión, como vos bien decís, del DNU firmado por Javier Milei, el DNU 70 barra 2023. Hay muchas dudas con respecto al tratamiento porque por supuesto hay una cuestión protocolar de que la comisión bicameral debe tratar este DNU, pero bueno, decime bien vos con qué especificación exacta, porque por ejemplo el DNU no puede tratarse como sucedió con la ley bases de forma separada, sino que se trata como un paquete común, ¿se aprueba o no se aprueba? Exacto, bueno, la comisión trabaja como cualquier otra comisión que tiene el Senado o la Cámara de Diputados. El tratamiento del decreto de necesidad y urgencia, este particularmente de Javier Milei, como el resto de los DNU que analiza la comisión de trámite legislativo, así es el nombre que tiene esta comisión, comisión de trámite legislativo, la función en definitiva del Congreso es aceptar o rechazar el decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente de la Nación. Así como está, tal cual, no se puede hacer ningún tipo de modificación. Exactamente, o se acepta o se rechaza, no hay otra alternativa. ¿Qué es lo que esto va a llevar? A que haya en principio dos dictámenes a la hora de la discusión en comisión. La comisión va a tener 10 días hábiles para tomar una decisión, cuando discuta el DNU 70 barra 2023. Veremos si es la primera discusión ese DNU. Veremos si no es, o la propuesta de otros bloques y del oficialismo es discutir también los casi más de 100 decretos de necesidad y urgencia de la gestión de Alberto Fernández que todavía no se pusieron en discusión en esta comisión bicameral. Por eso es importante la definición primero que se va a dar mañana. ¿Quién va a ser el presidente de la comisión bicameral, la comisión de trámite legislativo? La Libertad Avanza quiere que sea Juan Carlos Pagoto, senador nacional por la provincia de La Rioja. Veremos si en esa construcción de mayorías que pueda ser la Libertad Avanza logra imponer el nombre del senador riojano. Son 16 integrantes, 6 responden a Unión por la Patria de la totalidad, 3 responden a la Libertad Avanza. A partir de allí, el resto de los bloques, hay representantes dos del PRO, dos de la Unión Cívica Radical, hay representantes de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, está Nicolás Mazot en esa comisión. De ahí van a surgir las mayorías y definir el presidente. Breve, luego del tratamiento esto pasa a ambas cámaras. Luego del tratamiento una vez... Baja el recinto porque lo trata diputados y senadores a pesar de la resolución de la comisión bicameral, ¿es así? La comisión bicameral va a emitir un dictamen, uno o dos dictámenes, seguramente serán dos dictámenes, uno avalando a favor y otro rechazándolo. No hay punto medio, o se acepta o se rechaza. Esos dictámenes van a los recintos de las cámaras, diputados y senadores. Las cámaras indistintamente pueden empezar por una o por otra. Lo cierto es que si hay una cámara, la cámara que inicia la discusión, por ejemplo el Senado, y aprueba el DNU, ya no hace falta que lo trate la Cámara de Diputados porque con una sola cámara que apruebe el DNU va a quedar ratificado. En caso de rechazarlo, una de las cámaras necesita el rechazo también de la otra para que el DNU caiga y pierda su validez legal. Bueno, Fernando, vamos a estar por supuesto muy atentos a las próximas horas a lo que será el tratamiento en el Congreso de la Nación. Muchas gracias, seguimos así.